Cuando algún miembro de la Policía de la Provincia comete un ilícito, es penado duramente, nosotros hemos creado la Dirección de Asuntos Internos, que trabaja en la investigación de estos hechos junto a la Policía de la Provincia para quitarle el marco y darle un marco de objetividad y quitarle un marco de parcialidad. Así que nosotros somos inflexibles ante ello. El policía que trabaje bien va a ser premiado, va a ser honrado y va a ser respetado y va a hacer quedar bien a la institución. Y aquel que viole la ley será castigado duramente con el peso de la ley y con la justicia. En el momento del hecho, bueno, estuvimos presentes con el ayudante fiscal en el lugar, la Policía de la Provincia poniendo a disposición todos los elementos necesarios para que siga esta investigación. Los efectivos policiales que habían sido arrestados en su momento han recuperado la libertad. La investigación continúa en plena etapa investigativa en el Ministerio Público de la Acusación. Nosotros vamos a esperar, digamos, que se resuelva la Fiscalía, cuáles van a ser las medidas a seguir. De hecho, entiendo que están imputados y en el orden administrativo trabajamos también a la par en la investigación administrativa para determinar las responsabilidades de cada uno de estos efectivos policiales.